Luego es tarde, compadre. Empezamos. Expertos en la peda. Nos ponemos los gogles, los tres, por favor. Y vamos a pasarle la primera cerveza. Julián, aquí está. Pon la mano. Excelente. Mi estimado Cometa. Ahí está. Excelente. Aquí está la madre Cometa. No mames el pinche mano. Parece un caballito va en la mano a estos güeyes. Es una chulada. Ok. Ok. Probamos la primera cerveza en este momento. La probamos. Échale, compadre. Échale, Julián. Ok. No, ya frío. Es que también te mamaste. Hable y hable, güey. No, no se crea. Esta creo que ya sé cuál es. ¿Cuál es? A ver, espérame. Empezamos con el Cometa que ya más o menos lo adivinó. Échale, Cometa. Esta debe ser modelo. El Cometa. No hagan expresiones ustedes tampoco, ¿verdad? Porque... Bueno, ese ruido me dijo... La cagaste. No, no, no. Nadie. No, no, no dijo nadie. Ok. El Cometa dice modelo. Julián dice... Difícil elección. Difícil elección. Esa marca no la he escuchado, compadre. Ay, sabe Estados Unidos. Miller Lite. Eh, eh. Te estoy diciendo... Págan expresiones. Ok. El Cometa dice modelo. Julián dice Miller Lite. Y Luis... Yo digo que es indio, compadre. Así te mamaste. No, no. El Cometa... Eso sabe a miados, güey. El Cometa no mames, no le digas así tampoco, güey. Eso sabe a miados. Échale, compadre. A ver, échale, compadre. Ok. Vayan haciendo el conteo, por favor. Ok. Primera cerveza. Julián dice Miller Lite. Cometa dice modelo. Y Luis, el indio. No, Luis dice indio. Compadre. Ok. Excelente. Empezamos con la segunda. Échale, compadre. Ahí está. El Cometa. Pon la manita, viejo. Ahí está. Excelente. La probamos en tres, dos, uno. Ay, mejor me hubieras golpeado la cabeza. O sea, mamá no sabía nada, compadre. Debe ser, pégate el aire. No, esta... ¿Ya puedo decir, mamá? Ya, compadre, ¿ya la probaste? El Cometa es el primero que se anima en decir la marca. Y es el que más la cagan. A ver, ¿cuál es? Ajá. Esta sí es indio, pa' que vean. No, hombre, no mames. El Cometa dice indio. No se sabe de la chiquita. Ahí voy, ahí voy. Deja que un profesional te diga. Julián, a ver, échale. Permíteme. ¿Qué ibas a hacer, güey? ¿Sabe? No, no es cierto, no es indio. Ya sé cuál es. Es Victoria. No. Es roja. No mames. Sabe bien gacha, güey. Esa madre nadie se la toma, güey. Si te la regalan, güey, la dejas toda. Su puta madre. A ver. A ver, ¿qué dice el Luis? No, güey. Pues debe ser Michael o esta chingadera. Michael o dice... Oye, estoy con puros principiantes, ¿o qué? No. Me hubieras puesto un catador bueno. Ése le compare. Ok. Ése le compare. Entonces, en la segunda vuelta, el Cometa dice que es indio. Julián dice que es Victoria y Luis dice que es Michael. Perfecto. A ver. Así. Tercera. Échale, compadito. Ahí estamos. Muy bien. Échale, Cometa. Perfecto. Y échale, mi estimado Luis. A ver. La probamos en tres, dos, uno. Ahí va para arriba. Ah, qué chulada. Nos están dando lo mismo, compadre. Nos están dando la misma cerveza. No, no. Esta es imperdible. Me voy a voltear porque no me quiero comprometer. A ver, ¿cuál es? ¿Esta mamada? No mames, ¿qué es esto? Esto es Michael o. Ok. El Cometa dice Michael o. Julián dice... Bueno, Julián prueba. Sabe a puto. Es Michael. Julián dice Michael. ¿Y Luis? Compadre, no le hallo. No le hallo. Sabe bien culera, güey. Te doy más. No, no. Ya no quiero. Tómatela tú, güey. Debe ser Heineken. La Heineken sabe bien culera. Oye, no traen un mapa para mi carnal. Ando bien perdido. Andamos bien gaseados, güey. No hemos coincidido con ni una, güey. La que sigue, por favor. La que sigue. Señor. Ahí les va. Ok, bueno, en esta ocasión, el Cometa y Julián dicen Michael o. Y Luis dice que es Heineken. Ok. Excelente. Ahí les va. Ten Cometa. Dame la manita. Perdón. Ahí está. Y échale, Luis. Excelente. Échale, compañero. Probamos en tres, dos, uno. Para arriba. Si es posible. Uf, ya sé que sabe esta. A ver. Ah, cabrón. Está rica la chingadera. Sabe a promoción. Sí. Esta la regalan, la regalan, la regalan. A ver, ¿cuál es? No, fíjate que está rica, pero no sé cuál es. A ver. Voy a decir. A ver, di una, di una para decir yo una. Nada más por mamar, puedo decir, no sé, modelo, pero. Ah, strike. Carne. Yo digo que es Victoria esta madre. No, hombre, carne. La madre. No, Victoria no. No, Victoria no. A ver, échale, Julián. Es que la pinche técnica que tiene Julián. ¿Irá? De color azul, Bud Light. Ándale, ándale. Había olvidado que estaba Bud Light. Comadre. Comadre, ¿estás segura que se quiere casar? Póngame una edición, por favor. Y ahí ya decía yo. Sabe a toda madre. Tienes toda la razón. Es Bud Light. Es Bud Light, güey. ¿Cómo chingados que no? Ok. Permítame tantito, por favor. A ver. Échame una buena, por favor. Ahí va, ahí va una buena. Eh, espérame, espérame. No me agarres el culo, pendejo. Ándale, porque me estoy miando. Ya somos dos. Acaba con tu juego. Ya somos tres, a la verga. Ahí va, ahí va. Permítame tantito. ¿Qué onda? ¿Qué estás haciendo, compadre? Ok. Permítame tantito. Ahí va. Nada, nada, compadre. Nada más que pues tengo que... Te siento muy cerca. Ay, chiquillo. ¿Por qué muy cerca, güey? Eh. Ahí va, perfecto. Excelente. Ahí te va, Julián. Esta es la quinta que vamos a probar. Aquí está, acá está, acá está. Acá está, compadre. ¿Dónde? Acá está. A ver. Ahí está. Ok. A la madre, esto se le echaron. Pues, compadre, no me quitas el vaso. Ya lo habían probado, ¿verdad? A ver. Esto se le echaron. Ok. Este, permíteme tantito. Un gelillo, ¿no traen por ahí? ¿Un qué? Está ardiendo la cerveza, compadre. Un gelo, puras bachas. Me trajeron puras bachas. No, no. Sí sabe caliente, pero... ¿Cuál vas? Tengo que comenzar.